Como una forma de rescate, promoción y difusión de la danza y la música folclórica, expresiones culturales de mayor riqueza de nuestro país, así como de los juegos y costumbres tradicionales de los niños del mundo, se realizó del 8 al 12 de octubre el IV Festival Internacional de Folclor Infantil Rosaura Revueltas, que con Aculta, Gobierno del Estado de Durango, y el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, organizaron bajo la dirección e iniciativa del maestro Carlos Guillermo Terrazas Domínguez, en el marco del Festival Internacional Revueltas 2015. Un aplauso, jalapa amigos. ¿Y qué te ha parecido nuestra ciudad? ¿Qué te ha parecido su gente? ¿Qué te han parecido los niños con los que has convivido? Que es muy bonito y que apoya mucho el arte. Qué bueno que ustedes sientan que hay apoyo para el arte, sobre todo que hay apoyo para los niños como ustedes, tan talentosos. Talentosos niños de 6 a 14 años, durante 5 días, tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades dancísticas y musicales, en este festival que lleva como lema Las Niñas y los Niños del Mundo Bailando por la Paz. Teniendo como sede la capital del Estado de Durango, el Cuarto Festival Internacional del Folclor Infantil, en esta ocasión tuvo el honor de recibir como invitados a los grupos de danza y música representativos de los estados de Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Veracruz y desde luego Durango. Como país invitado, la entidad abrió sus puertas a la delegación proveniente de Chile, sumándose así a esta fiesta de música y baile con la que los jóvenes artistas pusieron en alto sus tradiciones e identidad cultural. El Cuarto Festival Internacional de Folclor Infantil dio inicio en el Auditorio del Pueblo, mismo que fue testigo de la gala a cargo del Grupo Folclórico Magisterial Uwe Coyotl, la Compañía Infantil de Danza Folclórica de la Secretaría de Educación de Durango, así como el Conjunto Norteño Victoria, quienes ofrecieron a los asistentes una calurosa bienvenida. Este mismo escenario sirvió como marco para dos funciones especiales dirigidas al sector educativo, hasta donde acudieron alumnos de diferentes escuelas para disfrutar de este festival. Desde el primer día, tanto niños como directores de los diferentes grupos de danza tuvieron la oportunidad de involucrarse en diversas actividades que fortalecieron el sentimiento de fraternidad del festival y fomentaron la convivencia entre los participantes. Con la plantación del Árbol de la Amistad en el Parque Zaguatova, los niños de los diferentes grupos de danza, acompañados de autoridades estatales, reafirmaron su compromiso con el medioambiente y de una manera simbólica dejan raíces en esta ciudad, fomentando así los lazos de amistad entre los pequeños que comparten su pasión por la música y el baile folclórico. El Museo de la Ciudad 450, el Paseo Turístico de la Ferrería y el Museo Interactivo Bebe Leche, al recibir a chicos y grandes, fueron testigos de las nuevas amistades formadas gracias al sentimiento de fraternidad de este festival. Otra de las actividades organizadas para los participantes del festival y a la que todas las delegaciones acudieron fue la visita al parque temático Paseo del Viejo Este, en donde pudieron apreciar el espectáculo de vaqueros que ahí tiene lugar, convirtiéndose así en una experiencia digna de compartir. Al momento de presentarse en los diferentes escenarios, cada grupo de bailarines dejó claro que no hay edad para ser grandes, demostrando que con disciplina y esfuerzo, se ofrecen espectáculos de la más alta calidad interpretativa y técnica, que los hace dignos del aplauso y el reconocimiento del público, mismo que agradeció cada intervención de estos artistas. Desde el cuarto festival internacional del folclore infantil Rosaura Revueltas, los niños llevaron su talento a los municipios de Canatlán. Cuéntame. Francisco I. Madero ¿Qué? Francisco I. Madero Y San Juan del Río Música Con dos funciones especiales para instituciones de asistencia social, como son el DIF Estatal y la Secretaria de Seguridad, el Festival de Folclore Infantil acerca las diferentes actividades a escenarios como el Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento de Menores Infractores, la Casa Hogar y la Ciudad del Anciano. Posterior a la toma de la fotografía oficial y con una misa de acción de gracias a cargo del arzobispo de Durango, José Antonio Fernández Hurtado, los participantes de este festival pudieron también compartir las diferentes creencias espirituales que se viven en México. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vamos a darle a nuestro Dios, Padre y Espíritu Santo y a la Inmaculada Concepción, el aplauso más fuerte de todos. Fue una experiencia muy padre porque convivimos todos, convivimos niños de todo el mundo. Sí, estamos muy contentos de estar aquí, el público de Durango nos ha agradado y el recibimiento de la gente, el trato de todos los que nos rodean alrededor de todos los grupos ha sido excelente. El festival en sí es una joya que tienen, tienen que comenzar a cuidarlos, creo que van a atraer más grupos en el futuro, nosotros somos aves de paso, que aportamos lo que sabemos en este momento. Para mí el Festival Rosaura Revueltas es muy importante, bueno, el infantil es muy importante para mí porque nos podemos unir con más compañeros y comentando los valores de la paz. Muchas felicidades, la organización está perfecta y nos vamos muy a gusto, los niños no se quieren ir, pero la vida tiene que continuar. Pues sí, realmente como dice mi compañera, nos vamos contentos por lo que la gente duranguense aprecia mucho de estos espectáculos, les agradecemos a la organización, al maestro Carlos Terrazas por la invitación. Ese logro a nivel nacional porque ya realmente se nombra en todo el país, es realmente para nosotros una gran satisfacción poder estar aquí, ya que sin duda es el mejor festival infantil que hay, si no es que el único. Un orgullo, primero que nada un orgullo porque es un honor que nos hayan invitado a nosotros a Jalisco. Y así conocemos nuevas personas. Para convivir con los demás estados, estar con los demás, todo fue muy bonito. Sinceramente no nos queremos ir, no nos queremos ir. Si hay otra invitación nos venimos. Mira, lo que más me gustó del festival en sí es el nivel de producción que tienen en comparación a otros festivales internacionales a los que hemos estado como Maipusito. Significa para nosotros los durangueses algo muy bonito, porque ahora que se está dando, la gente se está dando cuenta de la gran cultura que existe, no solo a nivel nacional, sino mundial. Los invitamos al Festival del Folclore Infantil de Rosaura Revueltas. Siete grupos nacionales de danza y música folclórica, un país invitado y nueve escenarios, dieron vida durante cinco días al cuarto festival internacional de folclore infantil Rosaura Revueltas. Para finalizar esta gran fiesta, un gran espectáculo de clausura, en donde cada grupo de danza se dio cita por última vez en el escenario principal de este festival, ubicado en el Paseo del Corredor Constitución, para agradecer al público duranguense por su cálido recibimiento, expresando así su deseo de volver a esta tierra para compartir más de su danza, canto y música folclórica, en esta celebración donde los niños y las niñas del mundo bailan por la paz. Bailando por la paz, bailando por la paz, brillando en el escenario, a mi gente encantará bailando por la paz, brillando por la paz, brillando por la paz, brillando por la paz. Todos juntos como hermanos te invitamos a una fiesta que jamás olvidarás, y pequeños cobijados en mi tierra, con sus bailes tu folclor vas a vibrar, entre polcas, con el danza sigo a pangos, bailaremos... Gracias. 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 Gracias.